Nosotros ya estamos cansados de esta gente, hemos hecho varias, varias piquetes aquí y ellos prometen, prometen y nunca cumplen. Nosotros estamos en una situación desde marzo suspendidos y eso es ilegalmente, estamos suspendidos. ¿Por qué es ilegal? Porque nosotros no reflejamos en ninguna fase. La ayuda que da el gobierno nosotros no la recibimos. ¿Por qué? Porque aquí no pagan impuestos, no pagan nada. Entonces nosotros, nosotros ya estamos cansados, a mí me deben dos vacaciones. A estos muchachos les deben de a cada uno de a tres, de a cuatro vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Todavía no nos han pagado la quincena del 30 y ya viene la otra rompiendo por ahí del 15. Nosotros estamos cansados de hablar con ellos. Ellos se hacen mis símbolos, ellos nos pasan por el lado como que no hay nadie. Nos ignoran, nos están debiendo. A mí me deben dos vacaciones. A mí me deben todos los cuartos del mundo aquí, incluyendo hasta los porcientos. ¿Y opciones? Si yo busco una calculadora, hay que buscar la gran calculadora. A mí me dan 80 mil pesos. 80 mil pesos, ok. Es lo que me deben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!